Sí, la verdad muy contentos, seguimos con una racha linda, seguimos con el mismo trabajo, el mismo compromiso de la pretemporada, mantener el arco en cero defensivamente lo estamos haciendo bien y después en el ataque también, así que es bueno seguir así, es bueno comenzar ganando y para seguir con todo lo que viene. ¿Cómo están con tema táctico, tema idea de los que le quiere que haga de Michelis? La verdad que estamos bien, estamos aprendiendo bien las cosas, estamos agarrando todo bien, se trabaja todo muy bien en la semana, este grupo es un grupo muy unido que tira siempre para adelante, todos comprometidos y juntos y todo sale mejor así. ¿Y vos cómo estás? Porque yo te he notado bien, más allá de que repasábamos un dato, ¿no habías hecho dupla con Maidana el semestre pasado? No, no, la verdad que no me había tocado, yo lo había hecho siempre por derecha, este año el técnico quiere que lo haga por izquierda, quizás no es mi pierna, pero siempre lo digo, yo con tal de jugar con esta camiseta voy a jugar siempre donde me toque, es una posición que he jugado, así que trataré de hacerlo lo mejor como siempre, dejando la vida en cada partido. Lo último, están ilusionados con las incorporaciones que han llegado, Craneviter, Nacho que ahora vamos a hablar con él, Enzo Díaz también. Sí, la verdad que son jugadores de mucha jerarquía, que nos van a dar mucho, a Nacho bueno, ya lo conocen todos, a Enzo también, si llega a venir Rondón, ojalá, ojalá que venga, todo va a ser para bien y son jugadores de mucha jerarquía que nos aportan mucho y nos dan pelea para estar más unidos y más pelea entre el equipo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.